Muy buena gente, pues nada, empezamos el tercer día de la convención Basal Forever 2022 y mirad cómo está el jardín con las mesas Ya veis, eh Aquí mucha gente el domingo por la mañana, el tercer día Además, esta noche hace este año O sea, mucha gente, mira, of course La opinión pública debería saberlo Alguien debería revisar las lavanderías de las becarias de los derechos Una audicia de uso tía Bloquillo, ya hemos cambiado, hola Va a la Unión Europea ¿A donde vas? ¿Dónde vas? Con eljeño de las becarias de los derechos O, convertir ¿Dónde vas? ...ya está, pero yo se modifica con la tamaño... ¿Y otra opción? ¿Tiene que ir? ¿Tiene que ir con peligrosa? Claro, esto es un peor, o sea, si le hacen la contra-ataque... ...ya estás en cero, ¿verdad? ...la de vuelta a España, a repasar... ...la... ...ya me enamora... ...yo al de la mayoría... ...y diría... ...lo que tiene un poco insuficiente... ...es que... ...es que... Gracias por ver el video Pues ya veis Último día de la convención Pasa al forever